Este es el canal de Continuando con el armado de nuestra nave Pues bueno, vamos a proceder a trabajar sobre el pasito número 37 Vamos un poquito retrasados Pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ya ponernos al día con todos los videos Y que les pueda servir de alguna manera lo que vamos descubriendo Lo que vamos viviendo, que les pueda ayudar a ustedes a facilitarles el manejo de su armado De sus propias naves Pero bueno, ahora bien, vamos a comenzar Ya saben, ya no voy a ser muy repetitivo Vamos a la revisión del Hacking Sleep Como dirían los güeros Vamos a revisar la lista De componentes Como siempre traen muchas cosas Aquí trae un Nintendo Habla de un programa Sobre el X-Win Imagínense Este cartucho Nintendo Y juegos Aquí está un Star Wars Rock líder Miren que bonito se ve la nave Para allá vamos Ahora sí Piezas del morro Y otros componentes electrónicos Oh, el morro Se me imagina una que está muy taurina El morro del Héctor Deliria Pero bueno Ensambla el morro Pues bueno, este es el morro Primero Pues veamos Qué dice nuestro inventario Nuestro inventario Habla Precisamente De Este De La lista de piezas Primera parte Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas Igual que mi hermano Este Comenta en fascículos anteriores El conjunto de tornillos En este caso son 11x2 Pues es lo que Estamos considerando Uno solo Si llegara a faltarnos uno Este Hay una gran ventaja Por alguna Extraña razón Hay componentes Bien delicados Este Lo vimos con La cabina Para montarla Y solamente Traen uno Si se perdía Y que está muy pequeño Muy Muy Este Milimétrico La pieza Tendríamos que haber comprado Otro fascículo Para reponerlo Sin embargo Tornillos Siempre van quedando Van quedando En el caso del Arturito Nos quedaron un buen Número de tornillos Que pues bueno A lo mejor Si no hubieran Tanto tornillo Y las piezas Clave Muy pequeñas Dieran un Nos ayudaran a Tener un Una extra Creo que sería mejor Pero Esa ya será Una Una sugerencia Editorial Miren Estamos hablando Estamos separando Todas las piezas Miren Aquí Aquí la podemos ver Este Es La pieza Idiche 1 La pieza número 1 Aquí está 1 Pieza número 2 Pieza número 3 Que este es el morro No sé por qué le digan morro La antena Aquí está Con sus cables Estos son los tornillitos Número 2 Luego vemos Que es el interruptor Con sus cables Aquí están Y hay dos piezas Blancas Que es Una Que es placa de sujeción De la antena Y la placa de sujeción Del interruptor Es como Mi nombre Un H Bueno Pues vamos a comenzar ¿Sale? Vamos a darle para adelante Y podemos ver Que el morro Nos está pidiendo Tres piezas del morro Y el fuselaje Se une con Patillas de fijación Y tono Observa que el panel De fuselaje Tiene dos imanes Que se usarán Para fijar Los accesorios Del tren de aterrizaje Ah, ok Sí, miren Aquí están Y sí Vamos a ver ¿Se vieron? Sí, son dos imanesitos Ahí están Se jala Ok Pues vamos a proceder Dice Y diche 1 Dice Aquí empezamos la pieza Con este La debemos de unir Así Mandile Miren Qué bonito Ahí está Voy a tomar Aunque 30 millos Número 2 Nos han ido quedando Y una buena práctica Que comentó Este Mi hermano En su momento Es Utilizar Lo que Ya Los que están quedando Para no estar Abriendo tanto Miren Porque debe haber Más 2 Miren Aquí hay más 2 Sí 1 6 Y 7 1, 6, 7 Bueno Vamos a tomar Los dos Que tenemos acá Son 3 Y 4 Tenemos 5 tornillos Antes de darle A los demás Entonces miren Como dijimos Aquí están Uno Vamos a proceder A Tomarlos Irnos acabando El stock previo Que tenemos Antes de tomar Los nuevos Y así sirve Que Vamos a quitando Las bolsitas Y Material remanente Miren aquí 1 Y 4 4 Ahí están Miren Voy a dejar 4 Estamos pidiendo 3 Pero bueno Vamos a ver Entonces nos dice Paso número 2 Alinear la sección Trasera del morro Con el panel Inferior del fuselaje Sale Dice El fuselaje Es este Miren Ok Y Ahí estamos Ahora vamos a Lo vemos Ahí está La paso número 3 Encajar las dos piezas Y Procedemos A su Tornilla Atornillado Vamos a ver Vamos a ver Igual que hemos dicho En otros momentos No apretar todos Primero iros presentando Para que al último Hagamos la presión El atornillado Este Distribuido Y la pieza Quede perfectamente Fijada Porque podríamos Correr riesgo De que fijamos Uno Y los demás Queden flojos Miren Aquí ya pusimos Ya presentamos Los tres No están No están Este Como lo hacemos Cuando cambiamos Una llanta Entonces miren Ahí están montados Los tres Pues empezamos Uno Dos Tres Y ahí está Nuestra pieza Bien sujeta Luego nos pide Que unamos Ya que está fija Esta pieza Vámonos Con esta última Que es La sección Delantera Y trasera Del morro Y vamos a hacer Y coincidir Las tres patillas Y los tres agujeros Listísimo Miren Ahí estamos Perfecto Ya está bien alineado Parece una zapatilla Holandesa Pero bueno Aquí hay uno Lástima No sobra Un Este Nos falta Un tornillo Dos tornillos Y no tomamos Dos de una vez Vamos a ver Uno Ahí está Está presentado Todavía No lo voy a fijar Porque tenemos Que Abrir Otro Otro Número Dos Por un Tornillito Déjenme ver Si podemos Tomar Otro De allá Es este A ver Si tenemos Otro par De los mismos Que se nos Hayan salido De la bolsa Yo creo Que sí Miren Aquí está Este Por la rosca Que es un poquito Más abierta No No Bueno Abramos entonces La 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 Bolsa Actual Vamos A abrirla Pequeña Para que Aguante Para Alinear Correctamente Estaba cometiendo El error Que les digo Que no hagamos Desapretar Toda la pieza Porque si no Se ve ya muy metida Y separada De la parte Debajo Entonces Voy a aflojar Un poquito Para que Entren Todos Los Me voy a presentar Todos Los Tornillos Ahí está Ahí está Miren Y por último Vamos a tomar Uno de estos Pequeñines S도 C בע Cá 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 Gracias.